Para mí el poder de la colaboración es concienciarme a mí y a todos los que dependen de mí, un poco mi familia, mis pequeños, el ser conscientes de que tenemos que cuidar nuestro entorno y que tenemos que ser responsables con nuestro futuro y con el medio ambiente. Lo que hago en casa para colaborar con el poder de la colaboración es intentar enseñarle a los niños cómo hay que separar los residuos, qué va en cada lugar. Y ya te digo, intentando hacer que ellos lo vivan, esto como algo absolutamente natural e instintivo. Yo formo parte del poder de la colaboración.